corn island espera del 26 al 29 de agosto para celebrar el 181 aniversario de la emancipación de la esclavitud un reencuentro con la historia y las raíces ancestrales del pueblo afrodescendiente el instituto nicaragüense de turismo la alcaldía municipal de corn island y el comité de cultura te invita a ser parte de esta colorida fiesta llena de identidad y sabores auténticos 26 de agosto feria gastronómica del cangrejo tarde cultural y presentación oficial de candidatas a mis corn island 2022 en la casa de cultura charles hoxon downs 27 de agosto día de la emancipación alegre diana por las calles al ritmo de tambores y caracolas desfile de carrozas y comparsas presentaciones culturales degustación gratuita de la tradicional sopa de cangrejo juegos típicos y concierto de música en vivo todo esto en la plaza municipal les del downs en el barrio south en 28 de agosto elección y coronación de mis corn island 2022 en el gimnasio multiuso eric old home freeze en brick bay 29 de agosto nos vamos a little corn island a celebrar el cross over con tambores sabores y juegos tradicionales por amor a corn island decimos no al plástico costa caribe amala típica 2070 agosto de silencio free with stars on grab soup and now we can see y